Ya mi nena se ha ido de mi casa No sé lo que se ha ido, canto a la compañía Si no le daba todo, que no haya ingeniería Si no le daba todo, que no haya ingeniería Si la veo pasar, no me voy a pasar No me va a querer también, no me voy a llorar Si no le daba todo, que no haya ingeniería Si no le daba todo, que no haya ingeniería Si no le daba todo, que no haya ingeniería Si no le daba todo, que no haya ingeniería Si no le daba todo, que no haya ingeniería Si no le daba todo, que no haya ingeniería Si no le daba todo, que no haya ingeniería Si no le daba todo, que no haya ingeniería Si no le daba todo, que no haya ingeniería Si no le daba todo, que no haya ingeniería Dada, mi vací carasa por el dolor Si bien, dada, mi vací... Es của mình, por amor Sons de m accompli t acts G Edition, l motoren tránsito G Verein nhặt mang th 1700 Fhareuxão, dáz al Caul intra Dada, mi vací carasa por el dolor Si bien, dada... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!